Marie-Julie también anuncia que en el momento de la última crisis, un mayor número de almas estarán obsesionadas y poseídas por el espíritu infernal, y para exorcizar estas almas se requerirá un gran número de penitencias y mortificaciones de los padres de la iglesia que el cielo someta a esta dura prueba. Y añadió, cuando la oración de la iglesia ordene al espíritu infernal que se vaya, nunca nos quedemos sin la cruz que es el arma invencible que lo derriba y lo obliga a regresar al infierno. Marie-Julie siempre me ha asegurado que nuestro señor y nuestra señora le habían dicho a menudo que los duques de Orleans nunca reinarían. El derecho y la justicia se oponían a rear de él, a quien había asesinado. No dejaba de decirme que sería descendiente de los reyes mártires, por tanto, de Luis XVI y de María Antionieta. El cielo siempre ha hablado del rey escondido, porque Dios no quiere que sepamos quién es para que los mazones, los republicanos o ciertos pretendientes no puedan intentar asesinarlo. Dejemos a Dios el cuidado de indicarnos a su elegido. La primera visión de Marie-Julie del santo papa y el gran monarca por venir. Nota. No se especifica la fecha en los escritos. Fin de la nota. Nuestra señora se dirige al santo papa. Al pie de la montaña en una roca, veo lo que parece ser una prisión solitaria y en ella está preso un anciano de pelo blanco. Sus acciones son resplandecientes. Lleva una cruz en su pecho. El buen maestro va hacia él. Mi amadísimo hijo, mártir de la santa iglesia, prisionero del sagrado corazón, descansa en mí para que alivie tus penas, seque tus lágrimas. Desde hace mucho tiempo llevas la cruz, pero pronto te devolveré todos tus derechos robados y tu libertad. La buena madre seca las lágrimas del anciano con su manto. Luego, de debajo del manto, le entrega un lirio con cinco hojas de oro, diciéndole, Aquí está vuestra fuerza y vuestro consuelo. Todos los ángeles están allí, al pie del trono celestial con Nuestra Señora, que ofrece a su divino hijo un hermoso estandarte blanco, adornado con dolirios. Nota El santo papa y el gran monarca Fin de la nota Nuestra Señora presenta la corona del rey, milagro, el salvador de Francia, así como la corona del papa, a quien el rey liberará. Detalles sobre la salvación de Francia Cuando todo parezca perdido, entonces será el momento de la victoria. Será el momento en que todos los crímenes e impiedades recaerán sobre quienes los cometieron. Nuestro Señor, dirigiéndose a Francia Enviaré a San Miguel, príncipe de la victoria, a llevar el lirio para adornar vuestra cabeza. Nuestra Señora añade Mi divino hijo y yo, hemos reservado el lirio. Mis fieles hijos, guardad la sencillez de vuestras opiniones. Nota Fieles a Dios y al rey, gran monarca Fin de la nota Todos los ángeles están allí, al pie del trono celestial con Nuestra Señora, que ofrece a su divino hijo una hermosa bandera blanca, adornada con lirios. Cuando aparecerán ellos, nota, el santo papa y el gran monarca. Parece en el momento en que arde París. Esta es la hora y el tiempo, la victoria es nuestra, los vencedores serán pocos en número. Entonces, el arcángel descubre el estandarte francés. Nuestra Señora se adelanta y presenta el lirio y lo corona. Entonces, el Padre Eterno desciende y dice a su divino hijo, mi voluntad es esta, que todos los pecadores e impíos sean destruidos. La manecilla de las horas del tiempo del castigo se ha detenido entre las horas doce y trece, irrevocablemente, a pesar de las súplicas de Nuestra Señora. Nuestro Señor dice, amadísimos hijos míos, discípulos míos, siervos míos, vengo a recompensaros y a mostrar el lugar de aquel a quien amáis. He aquí su porción, su palma, su corona, su arma de bendición y de paz, de victoria, triunfo y liberación. Dirigiéndose entonces al Rey, ¿oyes mi voz, oh Hijo amado? Tú que caminaste tanto tiempo en tierra extraña, ¿no ves el camino por donde enviaré a tu encuentro a los príncipes de los ejércitos celestiales, mis serafines, mis querubines con sus alas, para que este triunfo iguale en belleza al de un Rey de predilección y bendición? Hijo amado mío, seca tus lágrimas, el lirio será tu hermano, nota, el Papa Santo, fin de la nota. Y mi madre será tu madre, nota, el gran monarca es huérfano, fin de la nota. Y es en tu frente donde florecerá siempre el lirio, luego de tu frente florecerá en tu trono, de tu trono en Francia, el reino reservado para ti y de allí a más allá de las fronteras francesas a la ciudad eterna. El rey debe venir en medio de la tormenta, será guardado porque la madre de Dios lo guarda como a su propio hijo, y lo ha guardado para que sea heredero de una corona que merece y que le ha sido robada. Afirmen los hombres que no vendrá nunca, entonces pídanle si son profetas. San Miguel dice, yo los he llevado, nota, los lirios, fin de la nota, al corazón de Jesús, y del corazón de Jesús al corazón de un nuevo Rey, por el corazón de un Rey que dio su sangre y que la Iglesia va a beatificar. Nota, Luis XVI, el Rey y Mártir, fin de la nota. El 6 de octubre de 1877, Nuestra Señora dice, Podéis estar seguros, hijos míos, que este santo Rey, nota, Luis XVI, fin de la nota, ya está con los santos y que el cielo celebrará una fiesta, elevándolo a los honores de altares. Estas afirmaciones del cielo, viniendo al final de esta magnífica visión, no serían para decirnos que los dos lirios, el santo Papa y el gran monarca, son ambos descendientes del Rey y Mártir. Creamos en el principio de supervivencia, que es la única verdad, y tengamos fe en Dios que lo revelará a su debido tiempo, ya que esta es su voluntad. María Julia agrega, El triunfo de los vivos será grandioso, cuando la Santa Iglesia, que hoy está rodeada de espinas, será rodeada por una corona de lirios de oro. El santo Papa, el gran monarca, y los demás príncipes de los lirios, que reinarán sobre el mundo y asegurarán el triunfo de Dios y el de la Iglesia. Ella agrega, Los defensores de la fe serán protegidos desde el cielo, la raza de los reyes de Francia, siendo la de David, por tanto la misma que la de nuestro Señor y la Virgen Inmaculada, divina en uno de sus miembros, es natural que sea esta raza la que sea llamada a reinar sobre el mundo en el tiempo del gran triunfo de la Iglesia. El triunfo de los vivos